Muchos mandan mensajes y dicen, salir a correr con tapabocas es imposible. Bueno, justamente vamos a compartir una placa y hacer una diferenciación, ¿no? Que tiene que ver justamente con aquellos que... Aquí la tenemos, a nuestras espaldas. Primero lo vamos a presentar al doctor que está con nosotros, Pablo Zerboski, que es neumólogo, neumonólogo. Neumólogo, neumonólogo. En otras partes del mundo se dice neumólogo, en España se dice neumólogo, acá es neumonólogo. Bueno, muy bien. Caemos en el error pero termina siendo normal. Pablo, vos sos el que entiende de lo que tiene que ver con la capacidad respiratoria y acá hay una diferenciación que nosotros hemos presentado en esta placa donde marcamos que hay deportistas profesionales que usan el tapabocas para tener un rendimiento físico y, por ejemplo, después ir a entrenar o jugar a la altura. Pasa en el fútbol. Es una máscara profesional. Pero tenemos, y acá hacemos foco, lo que más nos preocupa, que son los no profesionales. Que se ponen hoy un tapabocas, no están acostumbrados y salen a exigirse porque hace un montón que vienen comiendo y quieren entrenar. Bueno, sí, es, me parece una diferencia muy oportuna. Hay que tener en cuenta esto, bueno, hoy hablando con un conocido portólogo, el doctor Rodríguez Butelorio, hablábamos sobre el tema. Y me decía, esto es recreativo. El concepto que tiene que ver es que esto está pensado para la recreación. Está pensado para el desarrollo de una actividad física de alto rendimiento. Porque se sabe que realizar actividad física de alto rendimiento no es posible con tapabocas. Esa máscara que vos mostrabas se inventó para, justamente, como vos sos del ambiente y conoces, se intentaba entrenar a los deportistas, sobre todo a los futbolistas, para que en la altura pudieran rendir más. Pero también a boxeadores se utilizó mucho. Y la idea era generar una situación de entrenar con poco oxígeno. Claro. Acostumbrar al cerebro que le llegue menos oxígeno. Acostumbrar al sistema cardiovascular a que haya menos oxígeno. En realidad, esa máscara, como salió a la venta, fue un fracaso en el sentido que lo único que hace es disminuir la entrada de aire. Es como respirar a través de una lapicera, del orificio de una lapicera. Uno va regulando cuánto aire entra, pero el aire que entra, entra con la misma cantidad de oxígeno que está en el ambiente. No disminuye la cantidad del oxígeno que inspiramos. Entra menos aire con la misma cantidad de oxígeno. Por lo tanto, no sirvió para entrenar a la gente en altura, para los andinistas, para los jugadores de fútbol que van a La Paz, sino que es para entrenar a los músculos respiratorios que habitualmente no se usan en el ejercicio. Y al hacer una dificultad de respirar por un orificio más pequeño, exige a los músculos respiratorios que se llaman accesorios y que permiten, en situaciones muy extremas, poder dar ese plus en el rendimiento deportivo. Esto sería lo que un jugador de alto rendimiento utiliza con esa máscara. Podemos asemejar que para una persona que hace una actividad física común y quiere ir a correr, va a significar el mismo esfuerzo. O sea, va a significar un esfuerzo hacer ejercicios con un tapabocas. Esto tiene que entenderse que es un permiso recreativo. No exigirse con el tapabocas. Está recondado 5 kilómetros en el domicilio de uno, no es para correr 20 kilómetros, no es para hacer grandes intensidades, porque van a aparecer personas con fatiga, personas con dolores en el pecho. Hay que tener en cuenta que esto es recreativo. No al grado de llegar a una hipoxia, por ejemplo. No, no, no. Que el cerebro tenga una consecuencia. No, pero es incómodo. Y lo que yo comentaba hoy en una entrevista que tuve de Radial, es que no hay estudios científicos, y esto es claro para dejarlo, no hay estudios científicos que avalen esta medida. O sea, no hay estudios científicos que digan que... Que perjudica o que... Que correr o trotar o salidas de actividades con barbijo disminuye el riesgo de contagio de COVID. Y tampoco hay estudios científicos que digan que correr con tapabocas o hacer actividad física con tapabocas genere daño. Porque esto es una situación nueva. Yo creo que se van tomando medidas a medida que van... Pablo, si yo tengo el tapabocas, hago un ejemplo, ¿no? Yo respiro, pasa el aire, el oxígeno por el tapabocas, pero cuando exhalo, lo que saco es dióxido de carbono. Exactamente. ¿Ese dióxido de carbono queda... ¿Lo vuelvo a respirar? ¿Cómo sería? Claro, si fuera hermético, uno se reinara todo el dióxido de carbono. O sea, mientras mejor es el barbijo, y más el famoso barbijo N95, hay una reinagración de dióxido de carbono. Nosotros en el consultorio usamos barbijo N95 y la sensación de asfixi, subir una escalera con un barbijo N95, es dificultoso. Y uno reinara dióxido de carbono. En estos tapabocas comunes, que serían una tela de nylon doble, es menor eso. Pero cuando uno aumenta la ventilación por minuto, cuando uno hace un ejercicio físico, aumenta, respira más veces por minuto y mueve más aire por minuto, aumenta la retención de dióxido de carbono. No va a generar grandes problemas, siempre y cuando sean intensidades normales. Bien. ¿Se puede recomendar algún sector de la población? Digo, aquellos que son mayores, o algunos que, por ahí, además de hacer deporte, también fuma. ¿Hay algún consejo determinado para que usen el tapabocas? ¿Tiempo determinado de entrenamiento? No, no, no. Yo creo que esto hay que tomarlo con precaución. Creo que es algo transitorio. Creo que es algo, como todo lo que ha pasado, inusual. No estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados, estamos preparados. Creo que también el gobierno responde a la ansiedad y a la presión social de querer salir y retomar actividades. Me parece que hay actividades, como por ejemplo el enduro, hoy he escuchado también el parapente, el golf, el tenis, que realmente no lo requiere, no tiene lógica que exista. Sí, cuando hay aglomerados y en el parque se juntan mucha gente. Pero creo que lo más importante es respetar la distancia y cumplir con ese distanciamiento social, cosa que no evite las secreciones. Pero por lo menos yo sugiero no apurar los tiempos. Bien. Aquel que salía a caminar y quiere trotar, es que trote un poquitito más fuerte de lo que caminaba, que vayan de a poco, no generar otro problema. Porque cualquier problema que se genere va a terminar en guardias, en consultas. Y la idea es no sobrecargar tampoco los... La última. Yo he pensado en todas las situaciones, lo que puede pasar con el barbijo. Hay muchos que por la incomodidad lo que hacen es bajárselo un poquito y queda la nariz afuera, que no corresponde, porque la idea es que se tape boca y nariz. Pero si yo respiro permanentemente cuando voy trotando, corriendo, por la nariz nada más, ¿me genera algún problema en la capacidad respiratoria, algún inconveniente que se pueda trasladar a lo muscular, al cerebro? No, no, no. Es muy buena la acotación que estás haciendo porque es muy común ver a las personas, todos andan con tapa boca, pero muchos lo usan debajo de la nariz. Sí, queda la nariz. ¿Cuál es la función del tapa boca? Sí, sí, tapar todo lo que tiene que ver con... La función es no contagiar, si alguien podría estar contagiando COVID, no contagiarse. Exacto. Si uno lo tiene por debajo de la nariz, puede inhalar cualquier tipo de sustancia y de secreción de la otra persona por la nariz, por lo tanto, pierde el sentido primario que es evitar el contagio del COVID. Por lo tanto, el mensaje sería a la población, si usa un tapa boca, úselo bien. Claro. Tápese toda la boca. Exacto. Hemos cansado de ver personas y corregirle que tiene que estar por encima. Y respecto a lo que me preguntaba, si tiene alguna consecuencia, no, puede respirar por la nariz, pero el mensaje tiene que ser, no señor, tápese bien la nariz y respire por donde te quiera, por la nariz o por la boca, pero con el tapa boca puesto.